¡Suscríbete! La Vintage Collection, que son las Black Series Y yo sé perros que a ustedes les gusta También la Retro Collection, así como los Betarros como yo, pero en la descripción de este Video, estoy dejando el link para que ingresen a BigBathToyStore.com, porque Ahí están ya en preventa Está en preorden todas las figuras que ustedes Están a punto de ver, así que ya saben Link en la descripción del video señores Y también quiero agradecer muchísimo A mis brothers de Reino Unido, Fantathrax Que me permitieron utilizar sus fotografías Porque ellos estuvieron presentes En la Toy Fair Y en la descripción de este video estoy dejando el link De su cuenta de Instagram para que vayan y lo sigan Y les manden saludos De parte de El Pelado Mayor de Corivan Y también existieron Muchísimas marcas que presentaron bastantes Cosas y para eso voy a dejar También en la descripción de este video El link del canal de mi amigo Plastiadicto, brother perro Muchísima suerte, muchísimos saludos Y buena vibra y que la fuerza te acompañe Siempre, así que esto está a punto De empezar Hubo algo que llamó muchísimo mi atención Que ese Boba Fett es muy complicado Conseguir en un estado muy bueno Pero el retro collection O sea, ese Boba Fett va a estar en la colección Porque tiene que estar al igual que esta Princesa Leia de Hoth De la base Echo Y pues esto siendo remembranza Al 40 aniversario Del episodio 5 Y tal, por supuesto Si tenemos a Leia Hoth Pues vamos a tener A Han Solo Hoth O sea, la parejita Hoth Realmente lucen bastante Y verlos así en la pintura impecable Es wow Sumamente impresionante Y también está este Este look de Vespin Que tiene ese sable Ese sablecito Que es muy picadientes Y también se viene Lo que fue Es el Santo Grial Para muchas personas Que es este Yoda Este Yoda Que parece que se metió Algunas cositas ¿No? Y también tenemos A Lando Calrissian Pues que Lando Pues sigue siendo Sigue siendo Lando No te amamos Lando Y por fin ya tenemos Todo el merchandising De The Child De este Baby Yoda Y aquí O uno de dos O Hasbro No tenía ni la más Remota idea De que esta cosita verde Iba a ser un revuelo social O simplemente Se lo estaban guardando De una manera Muy, muy, muy cuidadosa Pero pues aquí tenemos A esta cosita verde ¿No? Que es de la línea Black Series Va a tener un costo De 10 dólares Y también pues ya está En preorden En BigBathToysword.com Pero yo creo que Por primera vez en la vida Baby Yoda No se robó el show Porque lo que se robó El show totalmente Fue este Snow Speeder De la línea Black Series De 6 pulgadas Va a tener un costo De 115 dólares Y aquí El verdadero problema Va a ser ¿Dónde coños Voy a meter A este Snow Speeder? Porque ya También está en preorden Y este es así Como que yo considero Que va a ser Lo más buscado Por todos los coleccionistas E incluso Hasta aquellos Que incluyen Este Que colección Han cerrado Y pues te va a incluir A tu Dax ¿No? Para que A tu Dax Perdón Para que Pues para que lo maten Por la espalda Como en el Imperio Contraataca Y en la Batalla de Hoth Y continuando Con los vehículos Se viene de la Vintage Collection Este grandioso Slave 1 El Anakin 1 Este es una especie De repack Entre comillas Porque si bien Es prácticamente El mismo molde Por ahí me comentó Mickey Laguna De Editoriales Fed Que viene Un 10% Más grande Y realmente Estoy haciendo las comparaciones Con otros Este Visualmente Obviamente En fotografía Y vaya que si Está muy grande Y te va a incluir Un Han Solo de Carbonita Y pues Esto augura Que tienen Que va a estar Muy Muy coqueto Su costo Es de Fabuloso 150 dólares Maldita sea Ahora si señores Se vienen las Black Series Conmemorativas Al 40 aniversario Del episodio 5 Y de las 10 figuras Mostradas Solamente 3 Son nuevas Y una de las figuras Nuevas Es este soldado De la base Echo Que incluye Muchísimos accesorios De hecho se le puede Quitar la cara Y la cara la puedes Tu guardar En la mochilita de atrás Que sádico está Pero lo que me llama Mucho la atención Es este look Que viene con unas Articulaciones nuevas Vamos a ver Que tal funciona Y ya se viene El famosísimo Repack El de Lando Calrissian Que este con un rostro mejorado Se viene este Tide Fighter Pilot Que es muy complicado De conseguir en su cajita azul Pero pues aquí lo tenemos Otra de las figuras nuevas Es este Es este R2B de Dagwaba Aquí está Tenemos Al Papucho El Papucho de Han Solo Y pues tenemos Otra vez un Yoda Ya nos sacan Un Yoda En la serie Archive Pues aquí lo tenemos Otra vez Y si no conseguiste A tu Princesa Leia Pues aquí también Tienes a tu Princesa Leia Y este viejo amigo Conocido Que tenemos aquí En el canal Que es este pilotito Y pues también está El look de Bespin ¿No? Este Y pues si Eso es lo que presentaron Con las Black Series Carajo O sea Realmente no fue mucho Con los figuras de 6 pulgadas Entonces amigos Ya hemos llegado Al final de este video Espero que les haya gustado Si fue así Por favor dejen su like No olviden compartir Este fabuloso video Con sus amigos Coleccionistas fans De Star Wars Paz Chao Que la fuerza los acompañe Y fans of tracks Thank you so much guys For your support Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego